¡Suscríbete! Vamos a tener más suerte que la última vez que fuimos en Lannan. Esto es para ti, Sargento. ¿No vienes, Pak? Seguid con vida. Es una orden. Viviremos. Que mantenga al Valkyrie a flote hasta que volvamos. ¡Hurra! ¡Hijo de tierra! ¡Con toda esto, por ejemplo, otra idea de tierra! ¡De bajada! ¡Hijo de tierra! ¡Casi estamos! ¡Aquí el Valkyrie! ¡Estamos cerca de nuestro objetivo! ¡Forte, Sargento! ¡Ese fruto barco nos está machacando! ¡Todo lo rápido que podáis! ¡Cambio! ¡Aquí viene! ¡Vamos, Turstom! ¡Se acabó! ¡Es nuestro fruto día! ¡Cuatro vuelves! ¡Cuatro vuelves! ¡Corred! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡Estamos en su punto siete! ¡Preparaos! Es segura Ailis Tranquilo, son bastante seguras Sí, claro ¿Echas el sueño? Perfecto, ya me siento mejor Fortress, aquí Tombstone 3 Estamos en posición listos para la explosión ¿Cuál es vuestra posición? Cambio Nos queda muy poco tiempo Voladlo en pedazos Dale al interruptor, Hanna Rojo, algo va mal No hay conexión ¡Rekker! ¡Dámelo a mí! ¡Mierda! ¡Hay que volver abajo! Vale, bueno, solo hace falta que vaya uno ¡Rekker! ¿Tienes otra carga de C4? Bien, dame el C4 a mí No vas a arriesgar tu vida, Hanna Soy Ailis, ¿recuerdas? El de la suerte ¡Dámelo a mí, Rekker! Rekker, todos los días me arriesgo por mi país Dame el explosivo Tu país te necesita, Hanna No vas a bajar y punto Vamos, Rekker ¡Rekker! Cuando el detonador se ponga verde ¡Pulse el botón! ¡Hanna! ¡Hijos de puta! ¡Está listo! ¡Pulse el botón, Rekker! ¡La vas a matar! ¡Joder! Dio su vida, Rekker La dio por todo aquello en lo que creía, joder Fortress aquí, Bloodhound Tombstone a bordo Los llevamos de regreso ¿Están todos? Uno de ellos está desaparecido, señor No podemos hacer nada Tenemos que salir de aquí ¡Mierda! Entendido Traerme a mis marines de vuelta Me encantaba ir a las montañas ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! Ya Yo tenía un tío El tío Jay Él me enseñó todo lo necesario para moverme por el campo ¿Te tenía por un chico de ciudad? Y lo soy De cabo a rabo Pero mi tío no Era de Carolina Aunque se marchó hace mucho tiempo ¿Ahora dónde está? Ya murió Lo siento Bueno, ya sabes ¿Qué se le va a hacer? Hay que pasar página, ¿no? Y aprovechar el tiempo que te queda Perdemos a tantos seres queridos Demasiados, demasiado pronto A veces creo que sería mejor pasar de todo Ya sabes No angustiarse Eso no va conmigo O ganas o pierdes Pero no puedes arrepentirte Sin lamentos Venga, Hana, dilo ¿Sin lamentos? Sin lamentos Sí, eso es, coño Eso es Ni un puto lamento Ni un lamento Ni un puto lamento Eso es Toño Ni un puto lamento 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 Ni un puto lamento